Al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después de tantos años Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber olvido? ¿Por qué tantas distancias? En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alegaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alegaste Juliana Carolina Schneider Jesús Y Juliet Margarita El legado de mi compadre Y gris Y gris Y gris Y gris Tu amor En ese tiempo En ese tiempo fue Lo de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Me acabo por buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que en mi pensamiento Están esos recuerdos Que eran de lo que tanto amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos De tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele escucharte Esta historia Que otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarme Con tu despedida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarme Con tu despedida ¡Gracias!